¿Por qué es una gran persona para toda la comunidad de Písquil y para nosotros los guatemaltecos? Es un gran privilegio que a ella le van a reconocimiento porque ha ayudado a mucha gente y ha ayudado mucho a la comunidad y principalmente a un sobrino que tenemos en guatemala. Ella necesitaba un andador de niño porque sufrió un derrame cerebral recién nacido y él necesitaba ese andador y ella milagrosamente o por ser un ángel yo la considero un ángel para mí porque le compró el andador a mi niño y por eso él camina un poquito. Gracias Elizabeth, nosotros la llamamos Chucita, gracias por ser un ángel en nuestras vidas y en nuestra comunidad. Le doy gracias al señor por haberla conocido y gracias por este reconocimiento que le van a dar, que lo tiene muy merecido porque ha ayudado mucho y se ha preocupado mucho por su hijo, principalmente por Eduardito y por sus otros dos hijos. Gracias a Elizabeth por conocerla, que Dios me la bendiga. Elizabeth, cariñosamente le decimos Chucita. A ella se merece ese premio porque es una persona muy dedicada a su familia, principalmente a Eduardito. Ella se ha invocado con cuerpo y alma hacia poder sacar adelante a Eduardito y porque trabaja bastante en la comunidad de Písquil, la comunidad de Guatemala, trabaja mucho en la iglesia Asunción Church. Y creo que ella se merece, no solo este premio, sino que muchos más, por la clase de persona que ella es. Would you like to say thank you, gracias, felicidades? Y felicidades. Gracias, que Dios me la bendiga por recibir este premio, que se lo tiene muy, muy merecido. Muchas gracias. Oh, because she's a really caring person. She helps a lot in church and when we have an event, she always is there for us. In church she's almost every day. She's helping the priest and when somebody doesn't show up, they call her and she's there. And with the family, what I know is that she takes her kids to the practice, she is home with them and she is dedicated to them like 100%. Elizabeth, estamos muy contentos porque te hayan dado este premio y te felicitamos de todo corazón. No pudieron haber buscado otra persona mejor que tú y felicidades de todo corazón. Te queremos mucho. She's a very nice person, very lovely. She is a giving person. You know, if she can help you, she will never say no. She will be there for you and for anyone who needs. She has been through a lot. So that's what I make her first. You know, when Edwardito was born and they say that maybe who don't live for long and she wanted a day. She said, I want my son to be baptized, to have the holy sacrament of baptism. So she got it. He got his sacrament. And since then, you know, she made her more believer, you know, a believer. Because then she, I know that she believes in God, like more of the people, you know, most of the people believe in God. But it's through a miracle. When we see a miracle, they make us go close, grow close, grow in a faith and close to God. Yes, I want to congratulate her. You know, it's an honor to be her friend and I'm so happy for you. And I know that all, you know, your family and friends, we are happy for you. We love you very much. And really, really, you deserve it. And we are very happy for you. De todo corazón agradezco que le hayan tomado en cuenta a las señoras vecinas porque realmente se lo merece. Es una persona que no solamente ha ayudado a la gente de la iglesia, sino también a su comunidad nativa que es de Guatemala. Entonces, ha ayudado a toda la comunidad hispana aquí en la ciudad de Piquí. Una persona muy llena de Dios. Ella juega con él. Ella lo guía en muchas cosas. Lo ayuda en todo. La admiro mucho porque le tiene mucha paciencia y es muy, muy amorosa especialmente con él. Porque es un gran ser humano. Ella es muy servicial con todos. Ella le ayuda a uno cuando ella puede, ¿verdad? Siempre le gusta hacer que uno sienta que ella está para uno. Elizabeth, te felicito. Este reconocimiento te lo mereces. Mereces esto y mucho más porque eres una mamá maravillosa, extraordinaria, un gran ejemplo de mamá. Y que Dios te bendiga y te dé muchas fuerzas para seguir siempre siendo esa madre maravillosa para Eduardito, que él te necesita y te ama grandemente. Estones quieren ser másous. Suscríbete al canal fortale 일�o. Y la audiencia del canal fortaleza eso es y lo AREA SAFERALA. Blanca Medivgg. Si te nota que Dios te da mássara y te da másoo Kenny, dale. Elbo giro a nadie. Obviamente necesito que c players tiene más competidores. Gracias.